50 dólares y ya se puede hacer unas compras, todo está caro, caro, está todo caro. Pero ya, lo bueno de comprar es lo más importante. Tú sabes que hay que tener para la semana toda la comida, entonces... Más que uno come bastante. Sí, nosotros comemos bastante. Uy, lo bueno es que hoy voy a preparar una comida riquísima hoy. Mira, se está quemando la casa. ¿Qué pasó? Se está quemando la casa, tengo que hacer calma. No me caes sin calma. No, no me caes sin calma. Pero tranquilo, yo tengo la solución. Esto lo vi en una película. Voy a coger arena, arena, arena. La casa, se está quemando. Vuela, se está poniendo fuego. La casa. Oye, vete, apúrate. Se está quemando. Hay que apagarlo como sea. ¿Qué pasa? Agua, agua, agua. Mami, ¿qué estás? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Estoy asomiendo la casa. Oye. Uy, ustedes se pasan. Dios mío, ya no sé qué voy a hacer con usted. Lo voy a meter en maricomio. ¿Cómo que se asomiendo? Estoy asomeando la casa para los mocos. Para las malas vibras. Vayanse a ti. ¿Qué es miércoles? ¿Y cómo? Pero yo veo humo. ¿Y tú y también cómo me hicieron? Pero yo veo humo. Uy, yo estoy asomeando la casa, amiguitos. Para las malas vibras, para los mocos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío, llévalo, llévalo. Mami, ¿pero qué es eso? Pero mira cómo me han dejado. Ustedes se pasan ya, de verdad. Sinceramente. Yo ya con ustedes no puedo más. Me voy de la casa yo. Pero mami. ¡Eso es para los mocos! Pero apareció un incendio. ¿Para qué es eso? Y para los santos, para los mocos, para las malas vibras. Ya saben que yo siempre ando asomeando la casa. Oye, pero tú no sabes asustarme, amiguitos. Allá humo, 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 me decíamos llegar. Y miren cómo me dejan. Ya se pasan ustedes. Ya no, ya no aguanto más. Yo me voy, yo me voy. No, 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 no. Yo me voy. Yo me voy. Allá ven quién es cómoda. Yo me voy. No, no, yo me voy. Yo ahorita cojo mi maleta. Mira, voy. No, no quiero nada. Adiós. No, no te vayas. No te vayas. Hacemos lo que tú quieras. Lo que yo quiera. Sí. Ya, me van a limpiar. Vamos, vamos. Ay, bueno, tampoco así. A limpiarme. Hoy día me limpian y me dan a merienda. Así que vamos, a limpiar. Tú, coge la escoba. Coge la escoba. Coge la escoba, ahorita. Ahora, para que vean todo. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Tú, Kambala, recórreme esa arena. ¿Acaso yo soy? No, yo pensaba que se estaba quemando. ¿Acaso? Mira, ya. ¡Tiene que preguntar primero! La casa es de calle, mami. Mira, es que hay que hacer el calle, mami. No, no, yo tengo nada que hacer. A mí me limpia, me limpia todo. No me hagas un cotupayasada. Usa un florito para quemar la casa, mami. ¿Acaso yo soy loca? No me limpia bien limpiado. Oye, mami, pero ¿para qué es el palo santo? El palo santo es para malas vibras. Para los mosquitos. Hay que llorar, mami. Siempre tienes que sumear tu casa. No te olvides de sumear la casa para las malas vibras que llegan a tu casa. Así que ya sabes. Consejo del día. Ay, tu mosquitos, que sí que pica por aquí. A ver, apure. Hoy día me hacen la merienda. Hoy día yo no hago nada. Hoy día me hacen la merienda de castigos. Me lavan los platos. Me botan la basura. ¡Vamos, vamos! ¡Esperancito! ¡Vamos!